Ahora que Waterman será operado, el jale de oro que Alianza pudo tener y no lo convencieron. Después de los estudios se le ha encontrado una fractura y tendrá que operarse. Su recuperación llevará semanas o meses, declaró Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, en una reciente entrevista con RPP Noticias. Por su parte, el propio equipo blanquiazul detalló la situación respecto al presente de Cecilio Waterman. Luxo fractura glenoumeral del hombro derecho. La lesión deberá ser tratada quirúrgicamente y se informará oportunamente de la evolución del futbolista. De esta manera es que el atacante panameño pasara un buen tiempo fuera de las canchas, aunque la directiva pudo prohíbe dicho escenario si es que cerraban el acuerdo de vuelta con Pablo Lavandeira. Así es. Si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que las distintas informaciones en el ámbito deportivo nacional señalaban que desde la directiva de Alianza Lima estaban muy interesados en concretar el progreso de Pablo Lavandeira. De esta a torneo clausura 2024. Si bien es cierto que se dieron algunos indicios de por medio y por ahí que se pudo haber dado una especie de acercamiento, lo cierto es que jamás se concretó un acuerdo como tal ni nada por el estilo. Así que dicha posibilidad hoy en día quedó totalmente descartada. Pablo Lavandeira disputó sus primeros minutos del torneo clausura 2024 con Fútbol Club Melgar el día de ayer ante Universitario de Deportes en el marco de la fecha 4 y con ello no existe ninguna posibilidad de que pueda cambiar de camiseta. Al menos no en esta presente temporada. Es de esta manera que podemos incluso ver que Alianza Lima podría fichar a otro jugador del mercado local. Por cierto, al ya no tener libre los cupos de extranjeros para reemplazar a un Cecilio Waterman que a lo largo del campeonato ha estado inmerso en dolencias y lesiones que lo han venido apartando de las planificaciones del equipo. ¿Qué opinamos futboleros? Los leemos en comentarios. Somos el Futbolero, el sitio oficial de Lincha.